Me invitó un amigo pintor, me dijo esta noche hay fiesta en casa de Frida, vamos y fui y vi el ambiente como era, mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, tequilados todos. Fue un deslumbramiento, al verle la cara y los ojos, pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Adoro la calle en que nos vimos. La noche, cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, era muy niña. Sin embargo, presentí que podía amar a ese ser con el amor más de entrega del mundo, el amor más atado del mundo. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, eres mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, adoro, adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro, adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. En las mañanas cantaba, quizá no para ella, sino cantaba mi libertad en el amor. Y a ella le fascinaba mi canto. Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Y ella me dijo, lo sé, es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Y un día abrí la puerta y no volví.